Piensen en esto. Mientras Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, se dedica a tener un largo viaje de negocios para poner su nombre en la historia y estabilizar los precios del petróleo visitando países como Catar, Arabia Saudita, Irán y otros. Aún que muchos de ellos son verdaderos enemigos de la humanidad y que no importa porque los negocios son negocios y porque él tiene que probar que la revolución bolivariana está viva y que salvará al país de la crisis tan profunda en donde están metidos desde que los precios del petróleo se desplomaron a consecuencia de un gambling, de un juego de azar iniciado por Arabia Saudita y los Estados Unidos. Aún así va a negociar con ellos. inteligente, estúpido, oportunista, es difícil de decir. Cada quien tiene su muy firme opinión al respecto. Hay muchos seres humanos en el mundo que detestan a la izquierda de América Latina empezando por Venezuela. Hay muchos otros que simplemente la adoran ciegamente. Habemos quienes la apreciamos en mucha manera y la criticamos en muchas otras circunstancias de ese tipo de gobiernos. Y en el caso de los venezolanos pues nos damos cuenta que sin lugar a dudas están divididos por completo casi al 50-50. Y yo me atrevería a decir que más bien es como un 70-30. Un 60 a favor de la revolución bolivariana y un 30 en contra. Y ese 30 se nota se nota su poder su poder de manipulación mediática su poder económico y su influencia aliada con los Estados Unidos que siempre han querido apoderarse nuevamente de Venezuela para seguirle mamando la teta petrolera. Eso es lo que más le duele a los Estados Unidos. Y eso tiene mucha relación aunque no lo parezca con los acontecimientos del 11 de septiembre y con el debacle que está sucediendo hoy mismo en el planeta entero cuando estamos a un pasito de la Tercera Guerra Mundial y muy cercanos a un holocausto nuclear. Venezuela con su poder petrolero podría proveer a Estados Unidos y que este no dependiera tanto de Arabia Saudita. Al ver que Venezuela se le salía de las manos es muy posible que entre otras razones estratégicas hayan decidido desestabilizar y destruir por completo o casi por completo a Medio Oriente. Yo digo por completo porque a Irán no lo han tocado siempre han querido hacerlo e Irán no es miembro de Medio Oriente desde mi punto de vista porque ellos son persas no árabes. Entonces nos damos cuenta regresando a Venezuela que este fin de semana ese grupo pequeño pero muy poderoso de la derecha venezolana que tiene el poder del Congreso aprovechando la ausencia muy a la ausencia esto es típico aprovechando la ausencia del mandatario buscan un golpe de Estado no militar político en este caso y traicionan lo que en la Constitución Bolivariana está y les guste o no es una Constitución Nacional con sus fallos sí muchos que provocó la estabilidad yo lo pongo en duda yo creo que la estabilidad fue provocada por ellos mismos pero están traicionando la manera en la que esta Constitución incluye un revocamiento de mandato y no quiero hacerme el muy experto yo no soy venezolano yo no me empapo de noticias de América Latina diariamente si las leo si las reviso si las escucho pero no soy experto simplemente como siempre lo intento doy mi punto de vista como un ciudadano más de esta gran canica azul de esta gran nave espacial como lo dice este capitano general que tiene un parche en el ojo que tiene un programa en Telesur muy interesante ni siquiera sé si existe ese programa todavía pero me cae muy bien me cae muy bien no recuerdo su nombre así lo dice nuestra nave espacial entonces durante el fin de semana estos infames intentan hacer una revocación de mandato empiezan a instigar la desestabilización social en las calles una vez más un grupo nutrido de personas toman voy a decir una palabra fuerte aunque no sea así toman por asalto el palacio legislativo y detienen todo su movimiento la el apoyo popular a la revolución bolivariana se sale a las calles y el mismo Nicolás Maduro desde Arabia Saudita anuncia que él sigue firme y le pide a sus a toda su legión de millones y millones de venezolanos que no permitan que esto suceda y mientras tanto en estos instantes de manera extraña se está reuniendo con el papa francisco en la ciudad del vaticano es curioso es curioso la revolución bolivariana muy socialista muy roja y sin embargo totalmente apegada a los designios católicos cristianos recordemos las palabras de Hugo Chávez él era ferviente creyente en cristo eso siempre fue interesante y patético en su justa medida que sucederá en venezuela hay que prestar mucha atención porque podríamos estar viendo el inicio una vez más del intento de empezar a desestabilizar todo el cono sur de américa latina si algo llegase realmente a explotar en venezuela yo estoy completamente seguro que se expande y cuando vemos ejemplos como el de rafael correa y el gobierno ecuatoriano obedeciendo las órdenes y los designios de su patrón los Estados Unidos al bloquear la señal de internet en su embajada en Londres para impedir que Julian Assange siga divulgando y publicando los correos electrónicos de Hillary Clinton nos damos cuenta muy bien que las izquierdas del mundo son simplemente un tentáculo más de la hidra del monstruo del sistema de control del monstruo colosal del nuevo orden mundial mientras nosotros seguimos siendo como fish food como esos botecitos que le echan así comidita a las peceras permita entonces eso es lo que somos como ese polvito que cae para que los peces se lo coman así nos consideran siempre nos han considerado así lo único que nos resta es tener una opinión informada e intentar ser felices porque nos tienen completamente divididos no hay nada que podamos hacer realmente y Venezuela es un perfecto ejemplo de ello lo que sucede en Venezuela se alimenta por completo de la división habrá que estar pendientes de que sucede les agradezco mucho sus aportaciones en Paypal y como ya les dije espero que comprendan la importancia de que en este momento utilicen o abran una cuenta Paypal y a través de su propia cuenta bancaria sin necesidad de tener tarjeta de crédito aporten lo que quieran cualquier cantidad es bienvenida y sumamente útil para el día a día de este personaje que tanto controversia les causa para bien y para mal Juan Zabaleta en la conspiración de la verdad investiguen quién es Juan Zabaleta juanzabaleta.com Juan Zabaleta en video y sabrán a lo que me refiero piensen en ello a lo que me refiero Puyo